¡Libertad! 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 Buenos días, estimados oyentes de Radio Libertad Constituyente. Soy Fernando de las Heras y hoy tengo el placer de tener la compañía de don Vicente Carreño. Hola Vicente. Muy buenas, Fernando, y amigos repúblicos de toda España. Y al otro lado de la pantalla también está don Eleodoro Rodríguez Medina, desde Las Palmas. Hola Eleodoro, ¿cómo estás? Muy buenas mis niños, ¿cómo están? Aquí estoy desde Las Palmas de Gran Canaria, Gran Canaria Isla. Las Palmas de Gran Canaria ciudad, se lo digo porque se suelen confundir mucho allá por aquellas tierras lejanas. Nada, encantadísimo de estar con ustedes y también por la parte que me toque y le toque a Vicente, es un placer estar con este repúblico insigne. Desde luego, y es por ello que hoy vamos a hacer un repaso a la historia del EMERC. Don Vicente Carreño, ¿cómo empezó el EMERC? Bueno, está bien que hagamos aquí un poco de memoria, memoria histórica del EMERC y de su inicio de este viejo y joven proyecto para la acción política del gran Antonio García Trevijano. Pues tengo aquí unas cartas, son tres cartas, que además no las voy a leer porque son largas, pero algún párrafo sí puedo leer. Y son con las que empezó todo, ¿no? Don Antonio, en un blog, coincidimos en un blog en internet que se llamaba Filosofía Digital, Filosofía Digital, y que gestionaba un repúblico que se llamaba Oliver. Oliver. Y, bien, pues, Don Antonio fue invitado a escribir ahí, en ese lugar, en ese lugar en internet, y ahí, pues, coincidimos, pues, unos amigos, que éramos, pues, Fernando Gómez, Fernando Gó, David Serquera, Juan Seone, el Club Republicano, Club Republicano 3, algunos otros miembros que, no, Antonio no lo nombre aquí, y yo mismo, y yo mismo. Esto es un párrafo de una de las cartas que envía Trevijano el día 10 de mayo del 2006. Se la envía a Oliver y le dice que le agradaría que transmitieras mi profunda gratitud a los que, como Juan Seone, Vicente Carreño, David Serquera, Fernando Gómez, Club Republicano 3, y algunos más, han tomado contacto contigo para avivar el fuego de la libertad política y coordinar el movimiento por la República Constitucional. Esto es, son los momentos incipientes, mayo de 2006. Esta es la segunda, hay una tercera, que es al día siguiente, y una primera, que es el día anterior, el día 9. ¿No? Esas cartas que nos dirige don Antonio a este grupo incipiente o a este grupo promotor o a este grupo que empieza el camino y que luego con él ya termina y con Pedro Manuel González. Cuando digo Club Republicano, ahí hay que poner a Pedro Manuel González. Esto es muy importante, Pedro Manuel González y algunos de los amigos con los que él trabajaba en ese Club Republicano 3 que estaba vinculado al Ateneo de Madrid, al Ateneo Cultural y Científico, lo que se llama así, de Madrid. Pues este es el inicio, este es el inicio. Y de mayo del 2006 a mayo del 2007, pues transcurre un año en el que ya Juan Cevane, Oliver y tal, le crean un blog al propio Antonio García Trevijano, un blog que se llama antoniogarciatrevijano.com y a partir de ese momento, Trevijano todos los días publicaba un artículo en ese blog y en torno a ese blog se van sumando, se van agregando, se van uniendo españoles que querían que buscaban la libertad política, ¿no? Y ya es en 2007 cuando se constituye, se funda oficialmente el MCRC. Todo esto además se discute en el blog, ¿no? Incluso hay un momento en el que se habla del logotipo, del logotipo que identifique a la asociación, al movimiento y todo eso. Es una aventura apasionante, es una aventura apasionante. Y todo eso está por ahí, está para poderlo leer y tal, ¿no? Y es en mayo del 2007 cuando viene por primera vez Trevijano a Totana. Cuando yo me pongo en contacto con él, bueno, yo ya estaba en contacto, pero es cuando yo gestiono a partir de octubre, septiembre-octubre de 2006, gestiono la avenida de Trevijano a Totana en la primavera del 2007. Es cuando se fractura por primera vez la cadera y me operan y tal. Y cuando viene a Totana, pues viene ya con sus dos muetas, ¿no? Y lo trae otro de los que están desde el inicio, que es Alejandro Garrido Huerte, el editor de ateísmo estético. Es el que le trae a Totana. Porque don Antonio pensaba venirse en avión, él solo. Pero, claro, eso era un riesgo para él por su... Los problemas además de movilidad, por la fractura de la cadera, la cirugía que le acababan de hacer muy recientemente. Entonces, Alejandro, como hay criterio, le dice, no, no, tú no te vas solo, hombre. Te llevo yo a Totana y es Alejandro quien le trae. Esa es la primera vez que viene a Totana. Y ya hay que recordar que Trevijano viene a la región, a Murcia, y a Totana, por lo tanto, viene en tres ocasiones. Hace tres viajes. Tres viajes, ¿eh? 2007, 2011 y 2017. Que es cuando la última vez, un año antes de su fallecimiento, que es cuando viene al hemiciclo de la Facultad de Letras de la Universidad de Murcia. Y cuando producía su último discurso acá, ante casi 600 personas. Que fue todo un éxito de organización y de todo, ¿no? Tres viajes. En el segundo viaje son cuatro conferencias. Las que producía en Lourdes, en Totana, en Bullas y en Murcia Ciudad. Es en 2011. Y le preparamos una rueda de prensa en el Museo de Bellas Artes, en el Mubán de Murcia. Y dos entrevistas en mis horas de radio. Y otras dos entrevistas en periódicos. ABC y Tarazón. Este es un poco el recorrido histórico de esas venidas de Trevijano. A tu plaza. Muy bien. Elidoro, tú, ¿cómo nos podrías relatar la historia del MSRC en la Palma de Gran Canaria? ¿Cómo nos puedes contar tú, querida? Te comento, mira, yo cuando siempre cuento lo mismo, porque esa es la verdad. Cuando estaba viendo la tele, yo en ese momento estaba en desempleo, estaba viendo la tele haciendo zapping. Y estaba haciendo zapping y vi lágrimas en la lluvia. Entonces yo veo un señor muy elegante, vestido. Y claro, lo primero que a uno le entra es por la vista. Y luego ves la expresión y luego te opones a escuchar lo que decían. Y cuando el hombre empieza a decir que en España no hay democracia, porque no hay separación de poderes, ni hay representación política, entonces ahí ya empiezas a mosquearte y empiezas a decir, pero ¿cómo es posible esto? Si yo he escuchado durante toda la vida lo contrario. Ciertamente, la primera impresión que uno tiene, esto es un poco la primera experiencia, es que algo resonó dentro de mí porque yo, dentro de mí, ya sabía algo. Ya yo me había negado a votar en las votaciones anteriores, perdón, me había negado a votar y no sabía yo muy bien por qué. Y don Antonio pues me dio lo que es la… me iluminó, ¿no? Me dijo ya, de alguna manera me hizo descubrir el por qué. Luego de la… luego de eso, pues estuve muchas horas, muchas horas, muchas horas todos los días viendo vídeos de internet, lo de la clave, información, buscando por Facebook, me puse en contacto con Pedro Manuel González, estuve en contacto con un montón de personas y estuve como un mes empapándome a una media de 10, 12 horas al día leyendo, informándome durante todo esto de una manera, pero constante. O sea, me acostaba con Trevijano, me levantaba con Trevijano en la cabeza, escuchaba y demás. Cosa que curiosamente un amigo que es de mi pueblo a Gaete, lo vio todo día en el centro comercial y me dijo que le estaba pasando lo mismo, que había descubierto también a Trevijano y que pues ya yo le había hablado de él y que le pasaba lo mismo, ¿no? A partir de ahí, pues, por unas incidencias, una cuestión laboral y demás, yo pensaba, pues, conformar un movimiento en Canarias, reunir a chicos que estuviesen interesados en la palabra de don Antonio, y yo ni siquiera conocía al MSRC, sino que estuviesen interesados en lo que don Antonio signifique y demás, y aún así empezó a investigar. Luego me di cuenta que don Antonio había conformado el movimiento de Ciudadanos hacia la República Constitucional y seguí indagando, me metí dentro del grupo, estuve ahí y me pusieron en el contrato con más repúblicos. Una vez que yo me fui a Tenerife a vivir, seguí escuchando, mi padre todavía estaba en vida y yo le ponía los programas de Radio Libertad Constituyente y Televisión a toda pastilla, todos los días cuando se emitía yo los ponía a toda pastilla y ya mi padre, el hombre, estaba enfermito y también escuchaba a Trevijano y nos poníamos a hablar de Trevijano y me acuerdo que él me comentaba que lo había en la clave. Cuando ya volví a Gran Canaria me puse en contacto con algunos repúblicos. Me puse, me acuerdo que un chico del MSRC empezó también a indagar y me puse en contacto con dos personas de personas. Un poco a modo de presentación hicimos un pequeño programa en un canal muy modesto de YouTube que llevaba un chico aquí de Las Palmas y fue por nuestra pequeña presentación. Fuimos tres, cuatro personas. A partir de ahí pues empezaron a interesar más personas y claro, como yo empezaba a salir en Facebook, a hablar en Facebook, pues a poner en contacto unos con otros pues cada vez más personas se iban uniendo. Yo estuve hablando con ellos por teléfono, decía de que va toda la historia hasta que Trevijano se puso en contacto conmigo a través de Elena. No recuerdo si fue porque hice un programa de televisión diciendo que yo era el coordinador de una serie de repúblicos aquí en Canarias. Ya me conformé como coordinador y voy a coordinar una serie de personas, vamos a coordinar una serie de actividades y Trevijano me llamó por teléfono. Esto fue en el trabajo y yo me puse muy nervioso porque de buenas a primeras empiezo a recibir WhatsApp y una de estas que yo estaba en el baño recibí WhatsApp y llamadas perdidas, personas felicitándome y por qué estás felicitando y esto, ¿por qué? Y resulta que Trevijano en ese día pues me había felicitado yo no lo había escuchado me había felicitado en el programa por la iniciativa y claro, ese mismo día hablamos por teléfono pues esa misma noche pues hablamos. Me empezó a decir pues un poco pues toda la trayectoria que tuvo en Canarias estuvimos hablando de eso me felicitó también varias veces que iba a seguirme muy atentamente. Una vez de eso hice un programa de una televisión local un programa que también pues gustó mucho Trevijano también me llamó para felicitarme a partir de ahí pues estuvimos muy en contacto porque estuve empezando por él al día de todas las actividades que estábamos haciendo en Canarias el hombre estaba muy agradecido estaba muy contento hicimos varias charlas en diferentes locales hicimos también lo que son entrevistas de radio de televisión y fue bastante ha sido bastante seguida la actividad que hemos hecho de decir a Trevijano mira haz un periscop vamos a pegar carteles vamos a hacer un montón de cosas ¿no? hicimos también el gran encuentro que fuimos a la casa cuando la asamblea constituyente nuestra después ya unos años fuimos unos cuantos y bueno por ahí pues empezó todo empezamos a conformar el movimiento aquí con un montón de actividades que hemos hecho una de las más importantes donde más difundimos fue que hicimos la feria del libro aquí en Las Palmas la feria del libro en Las Palmas es una feria donde vienen miles de personas tuvimos una semana hicimos turnos pues el MCRC pues gestionó buena parte de todo el envío de los libros yo hablé con Trevijano hicimos de todo fue un trabajo enorme muy satisfactorio porque los chicos además se implicaron mucho a la hora de vender los libros hicimos incluso hasta estrategia de cómo vender role play hicimos estrategia ante incluso posibles conflictos que pudiésemos tener estuvimos en casa ensayando cómo vender ya empezamos a desarrollarlo todo fue un éxito dinero que ganamos o el dinero que le enviamos al MCRC porque yo le había dicho Trevijano don Antonio pues yo lo voy a hacer ganar dinero yo voy a vender libros voy a hacer ganar dinero ya verás pues nada así fue una cosa pues un poquito por los 600 700 euros los que ganábamos de la venta de los libros y se los enviamos y el hombre tan contento pues a partir de ahí pues estuvimos una relación de amistad sobre todo telefónica a través de whatsapp por medio de leer a whatsapp que le leía a los whatsapp incluso don Antonio era tan buena gente que yo le contaba a mí algunos problemas personales que yo tenía y el hombre me asesoraba me aconsejaba me decía desde el punto de vista personal pues me comentaba pues esta es mi experiencia yo lo yo lo he pasado así en fin además de don Antonio esa figura y con todo el respeto ojo porque don Antonio era un hombre con ese carácter pero también tenía esa cercanía humana y para mí era un de agradecer yo lo volvía loco la cabeza don Antonio mira voy a hacer esto don Antonio voy a hacer otro o algún percance que yo tenía don Antonio mira que vamos y estuve la comunicación por mi vida el hombre muy contento la actividad que se nos quedó colgada era traerlo para las palmas ya yo lo había hablado con él esto no sé si lo he dicho yo mucho ya yo había hablado con don Antonio de traerlo a las palmas a hacer una conferencia me dijo no para primavera porque me viene mejor y tal pero claro ya los acontecimientos pues no fueron favorables y no lo pudimos hacer pero teníamos ya pensado hacer una actividad con don Antonio de traerlo a las palmas y ahí yo me estaba moviendo para hacerla pero al final desgraciadamente no pudo salir esto es un poco la primera experiencia que hemos tenido con lo que es la cercanía con traerlo a las palmas y entre Vicente y yo hay una pequeña discusión amable y agradable a saber quién ha sido el primer coordinador de toda España en conformar un grupo todavía no sé si fue Vicente o fui yo de Canarias seguro que fui yo pero no sé si de resto de España fue Vicente o fui yo entonces ahí tenemos que aclararlo cara a cara Vicente yo creo que fuiste tú el primer coordinador de España sí yo creo que fuiste tú sí yo fui el primer responsable de monada republicana que es la monada de Totana Lorca sí porque se creó se creó en 2007 pero el primer coordinador territorial por así decirlo yo creo que eres tú el idólogo sí a partir de ahí empezaron a fusionar ya más grupos por toda España efectivamente por toda España es decir fue una época en la que tú tuviste una impronta muy notable y don Antonio es que quiero recordarlo hasta llegó en algún momento en la emisora de radio y a si no el idólogo el idólogo va a ser responsable territorial de Canarias y a partir de ahora va a haber responsable en algunos territorios donde haya repúblico yo creo que fuiste tú el primer responsable territorial otra cosa es aquello que fue el inicio a partir de la venida de Totana que fue lo de la monada republicana de Totana Lorca ¿no? que era porque ahora Antonio bueno el discurso de Totana pues quería poner en marcha un un ejemplo de distrito de distrito y de monada que había sido lo de Totana Lorca eso es sí ciertamente ese discurso se lo recomendamos a todos los oyentes de Radio Libertad Constituyente que no lo hayan escuchado el discurso de el discurso de Totana y eso me lleva a la siguiente pregunta que quería hacerle a Vicente Carreño que es ¿cómo fue abril de 2007? ¿cómo lo viviste? pues la verdad es que fue fue una una experiencia muy enriquecedora ¿no? enriquecedora yo yo había leído ya cuando Trevijano viene a Totana por primera vez en el año en la prima era en abril de 2017 2007 perdón 2007 yo había leído ya tres de sus libros que el discurso de la república pasiones de servidumbre y frente a la mentira además él me los había firmado porque en 1998 había venido a Lorca a Lorca a dar una conferencia sobre la transición ¿no? y entonces yo solo estuve allá y se los puse a firmar y me los firmó me los dedicó pero yo ya conocía el pensamiento de Antonio García de Jano pero la experiencia de vivir con él dos días intensamente de comer desayunar hablar con él compartir luego escuchar dos conferencias porque vino a dar la conferencia que fue el célebre discurso de Totana que en el centro cultural la cárcel ¿no? de Totana pero al día siguiente uno de las personas con las que organizamos este evento está esta conferencia que era profesor de filosofía en el instituto Prado Mayor de Totana pues lo llevó también lo llevamos a dar una conferencia a los alumnos de bachiller de ESO de ese instituto que fue 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 un acontecimiento enorme enorme ¿no? escuchar a don Antonio porque tuve la oportunidad de ver a don Antonio dirigirse a un auditorio de 260 personas en el en la cárcel de Totana gente mayor adulta ¿no? gente de partidos de sindicatos de movimientos sociales pero al día siguiente dirigirse a chavales de bachillerato y de alumnos de bachillerato y de ESO y entonces ver esos dos registros ver esas dos maneras con las que don Antonio tan ricamente exponía ¿no? su pensamiento eso fue una experiencia enorme fue una experiencia enorme lo que ha dicho Fernando es para tenerlo en cuenta ¿no? en la página del Club Republicano 3 CR3 está el célebre discurso de Totana que está para poderlo imprimir o leer porque es una verdadera joya de lo que es la representación política ¿no? el desarrollo la explicación porque lo escribió Antonio para la avenida Totana eso fue lo creó para ESO y eso luego tuvo su impronta en el libro Teorías Budas de la República cuando habla de la representación del distrito de la moda de todo eso y también se puede ver se puede escuchar ese mismo discurso se puede escuchar en Youtube ¿eh? o sea que lo podéis pero yo casi que aconsejo leerlo al meterse en la página del Club Republicano 3 en el apartado Tribuna y ahí buscarlo porque además vais a encontrar no solo el de Totana sino dos más o tres que hay en el Ateneo de Madrid que fueron anteriores al de Totana bueno dos o uno anterior y luego otro posterior porque ahí eso también lo he olvidado antes cuando he hablado del inicio del NCRT ya don Antonio tuvo comparección en varias dos localidades o tres aparte del Ateneo de Madrid estuvo en Oviedo estuvo en algún otro lugar ¿no? eso merece la pena esa experiencia del 19 de abril de 2007 fue enriquecedora fue maravillosa fue maravillosa de verdad vivir vivir además don Antonio en ese momento tenía una fuerza y un vigor físico que luego fue perdiendo como todos sabéis ¿no? pero en el año 2007 yo creo que estaba don Antonio en los 80 años y estaba a pesar de que se había fracturado la cadera estaba muy bien muy bien muy bien físicamente psíquicamente emocionalmente estaba entusiasmado era el inicio de esta vibrante tarea ¿no? estuvo muy bien muy bonito muy bien Leodoro ¿nos quieres contar algún otro ¿quieres contar a los oyentes de la libertad constituyente? yo tengo aquí un material un enorme material pero enorme muchísimo material que me mandó Fernando Gómez en su momento del paso de don Antonio por Canarias o sea te lees todas lo que es las publicaciones de prensa de Trevijano aquí en Canarias y es impresionante el hombre este estuvo metido en el calabozo en Tenerife o sea que es algo que algo que lo puede ver ya se los pasaré porque es muy importante la presencia que tuvo Trevijano aquí en Canarias con entrevistas a cada momento que le hacían ¿de acuerdo? y él que estuvo por aquí fue muy importante por eso quizás por eso esa alegría que tenía también con el movimiento aquí en esta isla hombre comentarles que después de todos estos años y después del blog también hay ya montón de personas que estén ya empezando a conocer las figuras de Trevijano es decir ya desde el punto de vista actualmente hay muchas personas que ya les suena les suena el nombre no todo lo que quisiéramos por eso también invitamos que el objetivo también del programa invitamos a las personas a que conozcan no tan solo el ideario la figura de Trevijano sino que conozcan lo que nosotros significamos como herederos intelectuales de Trevijano que es el movimiento de ciudadanos hacia la república constitucional que somos el movimiento que él fundó que él creó y que nosotros por suerte seguimos adelante con él entonces el MCRC somos nosotros pues los herederos los naturales porque es lo que él fundó y lo que él y lo que continuamos nosotros no hay más ciencia que esa de hecho ya hay muchas personas que se están interesando por ejemplo mira hasta hace poco estuve hablando por teléfono con una chica que se llama Isabel Blasco vale si por ejemplo busca en YouTube Game Over Político pues ves ves incluso un vídeo que esta chica hace porque ya está empezando a galar la figura de Trevijano en la sociedad entonces claro ya con los conocimientos que van adquiriendo las personas van adquiriendo poco a poco conocimiento pues ya se van aventurando y se van lanzando a decir qué es lo que significa entonces comentarles que nosotros el MCRC somos los que hacen los herederos naturales los animales a que se unan a nosotros de momento pueden visitar nuestra página de Facebook vale ver toda la información Radio Libertad Constituyente Televisión también te dejo hay un montón de material pero que sepan eso que estamos nosotros de ello ¿cómo se llama este muchacho porque yo tengo una camisa puesta un muchacho se llama Iñaki Muñoz miren se lo voy a comentar vale sin representación sin separación de por este sin democracia yo no voto una camisa que Iñaki Muñoz empezó a hacer la diseñó y la mandó y la ha mandado por toda España es decir el movimiento nosotros somos un movimiento de pura acción lo que hacemos ahora también es acción lo que ha dicho Vicente en total también ha sido impresionante y ahora me gustaría preguntarle sobre el tema de Benítez vale que ahora nos lo explique porque eso también es algo que si él nos puede ahora desarrollar un poquito de Benítez espero que comentarle eso que se unan a nosotros que sigan difundiendo que en España no hay democracia que no hay separación de poderes que no hay representación política ni hay independencia del poder judicial aquí en Canarias pues empezaremos en breve a hacer algunas actividades más ya hablaré con los chicos y seguir difundiendo un poquito de hecho voy a picarles el ojo a picarles el ojo a Tere García diciéndole también que muchas gracias por esta cuestión pero también abrir invitar a algunas personas más como esta chica como esta Isabel Blasco o algunas más para que también en momentos puntuales pues puedan acercarse a nuestros medios vale e invitarla y decir un poco cómo van viviendo la experiencia de conocer a Don Antonio de la Cienta y conocer a nuestro movimiento un poco pues picarles el ojo a todos ya saben cómo soy yo de picar el ojo para que las personas pues darles un huequito ¿de acuerdo? voy a hacer unos segundos de vídeo de audio unos minutitos para que también animarles a que se metan con nosotros dentro del movimiento y que sepan que su voz también con nosotros puede ser escuchada y su imagen vista ¿vale? que no nos comemos a nadie este movimiento muy abierto y que vamos invitados están a conocernos a seguirnos y a participar con nosotros en Facebook ya saben mcrc.e incluso les animo a que según en las zonas que estén de todas las geografías de España se pongan en contacto con los coordinadores que haya por ahí las personas que estén ahí y que se reúnan y que hablen y a actividades que propongan porque además pueden proponer actividades difundirlo de cualquiera de las maneras que quieran ¿vale? eso también eso también es un poco lo que quería dejar caer desde luego sí es un movimiento y eso implica que está pensado para la acción hay que recordarle a todos los que nos digan que no nos conozcan mucho que esto no es un cambio político no es un sindicato no está patrocinado por ninguna organización estatal y en los propios en los estatutos del propio movimiento pueden ver que se disolverá una vez consiga su propósito que es la libertad constituyente y la república constitucional el objetivo no es el poder el objetivo es cambiar las relaciones y hay una antes de hablar de Benítez que es el guante que le acabas de lanzar a Vicente me gustaría que nos dijera quién es Fernando si bueno yo quería hacer referencia porque ha sido Eliodoro quien lo ha nombrado yo lo he nombrado al principio porque lo he incluido en los nombres de las personas a las que Eduardo Antonio se dirigía cuando comenzaba todo esto y ahora lo ha citado Eliodoro porque le ha comentado ha comentado él que ha recibido documentación de hemerotecas de que ha trabajado Fernando quiero entonces hacer referencia a la gran labor a la gran labor la extraordinaria labor documental de documentación de acopio de material de hemeroteca que hace cita de don Antonio Garciente Trevijano él está visitando la biblioteca nacional las diferentes bibliotecas en diferentes provincias y regiones de España para sacar para extraer cualquier cita cualquier referencia a a la nación de Antonio Garciente Trevijano en la transición y el otro día me comentaba Fernando Gómez que llevaba ya no sé si cerca de tres mil o tres mil y pico citas imaginaros lo que significa esto son documentos y eso eso va a ser decisivo a la hora de escribir la historia de hacer un repaso historiográfico de la vida de don Antonio para cualquier tema libros documentales cine lo que sea entonces eso debe quedar ahí Fernando Fernando Gómez un olé a su trabajo siempre en el MC siempre en el MC en cuanto a lo de Benizar perdón Benizar que es como ellos los lugareños los habitantes de allí nos insiste mucho Benizar pues nada eso es una experiencia más que ha habido que ha sido tan enriquecedora para los repúblicos murcianos como salir a las plazas como tú sabes porque ha sido protagonista en la plaza de Santo Domingo en Murcia haciendo campañas en plenas elecciones por la abstención como en la feria de libros en Totana como en la feria de libros en la ciudad de Murcia estuvisteis también que yo no pude ir porque estaba de viaje ahí una semana o no sé cuántos días presentes con vuestro stand cualquier reunión que hemos hecho con vecinos etcétera lo de Benizar fue también una aventura preciosa fue encontrarnos de golpe y borrazo de sopetón encontrarnos a una barriada entera a una pedanía de uno de los pueblos de la de la parte alta de la región que es Morataya una pedanía que tiene 860 habitantes 860 habitantes que se negaron a acudir a las urnas ya lo han hecho en dos ocasiones consecutivas ellos tienen problemas por su lejanía de la metrópoli por así decirlo ellos viven alejados quedan de total a 125 kilómetros de Morataya que es el municipio del que al que pertenecen están a 32 kilómetros 32 kilómetros ¿qué pasa? está además en el límite con la provincia de Albacete de hecho creo recordar el distrito el código postal es es de Albacete es de la provincia de Albacete es uno de los de la provincia de Albacete sin embargo la pedanía pertenece a la región de Murcia políticamente por así decirlo ¿qué pasa? que ese alejamiento de la capital de Murcia y de su ciudad de su pueblo políticamente al que pertenece pues le desacarrea problemas de eficacia en la en la resolución de los problemas de infraestructuras los recursos sanitarios las carreteras los accesos la organización en general los vecinos luchan una y otra vez y no obtienen resultados ni ya en las pasadas elecciones del 2019 y en las anteriores en las municipales y en las generales optaron por no acudir a las urnes fueron fueron valientes fueron valientes y dieron el paso de hacer la extensión masiva allí ¿no? en la barrera eso lo sabéis todos porque ha salido en todos los medios de comunicación españoles y lo que hicimos los repúblicos de Murcia pues fue ir al encuentro con ellos fue ir a una tarde y luego una mañana después la mañana de las elecciones fue un equipo amplio de repúblicos murcianos a pasar el día con ellos comieron hablaron departieron y celebraron su éxito el éxito fue que fueron a votar unas cuantas personas 10 o 12 o 20 no sé menos de 860 posibles electores y la primera vez que fuimos a hablar con ellos estuve por Luis Narros un tutanero repúblico tutanero y Alberto Muñoz fui yo fue también la primera vez que fuimos fue a darnos a conocer a ellos y a explicarles a explicarles que nuestra asociación nuestro movimiento propone precisamente lo que ellos han han encontrado de manera de manera espontánea ¿no? y les dijimos nosotros estamos luchando por esto desde el año 2007 y vosotros lo habéis lo habéis encontrado en un abril y cerrar de ojos en el año 2019 fue cuando ocurrió todo esto ¿no? y les felicitábamos les decíamos a ellos que nos alegrábamos de que su experiencia fuera esa y que les apoyábamos les apoyábamos y les dábamos la razón plenamente y que nos poníamos a disposición de ellos para cualquier posible reunión para cualquier encuentro que hubieran podido organizar etcétera y yo ya no pude estar creo que fue un encuentro muy agradable ¿no? sí, sí esa es la experiencia de Benizar la experiencia de Benizar que además siguen siguen en esa tesitura bueno ¿quieres añadir algo más o vamos finalizando el programa? algo más de la historia contento por verlos a ustedes todos por ver a Vicente tan bien de ánimo y nada pues finalizarle felicitando Tere muchas gracias mi niña por el curro que te estás pegando que lo sé además eres de las que vuelvo loca la cabeza también para hacer cositas y demás y nada eso por un lado por otro lado pues como dije anteriormente animar a a todo el mundo a que difuntan la abstención electoral activa que se animen a no votar porque además que no pasa nada por no votar es decir quieren un acto liberador se libera porque ya no tienen esa necesidad moral de votar ese agobio no tengo que votar porque mira pasen un kilo y además infórmense de lo que nosotros significamos de lo que del movimiento de ciudadanos hacia la república constitucional MCRC significa únanse a nosotros echernos una mano nosotros vamos como decíamos no recibimos ni subvenciones del estado ni nada somos una serie de personas que libre y voluntariamente nos unimos con un objetivo en común que es en primera instancia denunciar el régimen de partidos políticos que tenemos esta oligarquía de partidos que nos está depredando en segundo lugar una vez que se animen con nosotros que conozcan cuáles son nuestros fundamentos qué es lo que queremos cuál es nuestro objetivo y que se animen a difundir la acción que nosotros hacemos que es en primer lugar denunciar que en España no hay democracia que no existe en absoluto que se animen a no votar a romper el voto y a difundir la del ideario de la historia de la centriana que conozcan su obra y figura vale y que se alejen de malas imitaciones que eso es muy peligroso y que nosotros estamos aquí para lo que haga falta Muy bien Eleodoro pues muchas gracias por tus últimas palabras un saludo a los oyentes de Radio Libertad Constituyente adiós Vicente Carreño muchas gracias también a vosotros adiós te veremos si tú quieres y a ti también Eleodoro muchas gracias a los dos un saludo a todos los oyentes de Radio Libertad Constituyente y muchas gracias a doña Teresa García por estar en la técnica levantando las oportunidades hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias Gracias Gracias